Señores, buenas a todos. Aquí paso cada segundo al lado de mis pájaros, viendo cómo van funcionando, ¿vale? Van, van muy bonitos. Tocan aquí que les sacan los pajaritos. Mirad qué metálico se escucha, señores, mirad qué metálico. Metálico de 8, de ese pájaro, importantísimo, ¿vale? Es el mejor metálico, timbre metálico que hay en el avión, el de ese pájaro. Mete la R, preciosa. Como veis, las bañeras se las pongo casi todos los días si puedo, ¿vale? Le pongo las bañeras, importantísimo, ¿eh? Las que estén los faros te limpios, que se bañen. Que la luz, la luz sea la luz del día. Ahora tienen esta luz porque estoy haciendo el vídeo, ¿vale? Para que se dan los pájaros. Si no, ellos están más oscuros. No es bueno que tengan mucha luz, ¿vale? No es bueno que tengan mucha luz, ¿eh? Que tengan, pues, que estén más bien. En vez de con luz, un poquito más, digamos, no en penumbra, pero que estén un poquito oscuras, ¿vale? Para que el pájaro esté más. Va a mudar mejor. Cuanto más luz tiene el pájaro, más luz. Y más sol, peor muda el pájaro. Más sufre en la muda. Si le da mucho calor al pájaro y mucho sol, se puede hasta morir en la muda. Les cuesta más mudar con la calor. Al tener menos luz, que no entre sol, el pájaro está más fresco. Ventilación mucha, ¿eh? Ventilación tenemos que tener, mira, yo tengo atrás, que no se ve, una ventana de dos metros abierta. Y aquí tengo otra, en este extremo, de un metro y medio, por uno veinte de alto, igual, ¿vale? Una puerta que la tengo abierta siempre, cuando yo estoy, si no, la cierro, ¿vale? Ventilación mucha, ¿vale? Mucha ventilación, que los pájaros no enfermen. Y mira que me talco. Espera. Señores, señores, como iba diciendo, ¿vale? No es bueno, no es bueno que tengan, que le dé el sol al aviario, que le dé el sol ahora en este tiempo, es mejor que pongan unas cortinas o algo un poco oscuro. Que el pájaro no tenga mucha luz, ¿vale? Eh, para que el pájaro mude mejor, ¿eh? Otra cosa que os iba a hablar es, eh, tenemos los maestrías, mirad, hay otro aquí, mirad, plumas, aquí hay uno que ha soltado ya plumas. Toma, es que ya los maestrías, cuando empiezan a soltar plumas, no los dejamos en la jaula de canto, ¿vale? Los echamos al jaulón para que muden, porque mudan mejor y más rápido y más fuertes en el jaulón, ¿vale? Este pájaro, estos pájaros ya, uno de ellos, hay que echarlo al jaulón, ¿vale? Ha acabado el ciclo y ha empezado la muda. Para ellos, es como si el verano empieza ahora, ya ha terminado la primavera, ¿vale? Han empezado en enero, el ciclo cambió en enero, como si fuera primavera, dándole diez horas de luz, pues hace, eh, es como si ya ha acabado la reclusión de ellos. Ahora en el campo tienen nidos, pues aquí ha, es como ha terminado ya, ¿vale? Por eso sueltan plumas. Los echamos al jaulón, ¿vale? Otra cosa curiosa, pues quiero comentar, es algo que yo, que yo pienso, El nombre de esta jaula, aunque toda la vida le llaman la valenciana, el nombre de esta jaula no está puesto correctamente. Esta jaula es fabricada en puertollano, por el señor Jesús Carroble, y esta jaula se tiene que llamar en vez valenciana, jaula puertollano, ¿vale? La jaula es hecha en puertollano. El puertollano que está de mi pueblo a cien kilómetros, porque ya sabéis que yo soy de un pueblo de Córdoba, de Pozolano, ahí nací. Y esta jaula es hecha por el señor Jesús Carroble, es el que la saca, y el nombre de esta jaula se tenía que llamar puertollano, y el nombre de la jaula tenía que tener Jesús Carroble, que es el señor que la saca. Por lo tanto, a partir de hoy, a esta jaula voy a dejar de llamar la valenciana, porque el nombre no está correctamente bien puesto, aunque se lo pusieran en su día. Esto es como cuántas leyes cambian, cuántas leyes cambian en el parlamento, pues esto es igual, las cosas hay que cambiarlas. Por lo tanto, esta jaula se va a llamar jaula de canto de puertollano, que es donde se fabrica, por el señor Jesús Carroble. Esto es como el parlamento cambian las cosas, pues yo la voy a cambiar también. Vale, porque no es hecha en Valencia, es hecha en puertollano, 100 kilómetros de mi pueblo. Y hecha por Jesús Carroble, el gran trabajo que este señor hace. Esta mañana, previsando la jaula esta, el trabajo que esta jaula lleva, esta es una jaula artesana, yo todavía casi lo he visto, entonces he hecho artesanalmente. Y también digo, que el valor de la jaula es ridículo. Esta jaula tenía que costar 30 euros, por el trabajo que lleva a hacer esta jaula. 30 euros, yo por menos de 30 euros no haría jaula resta. El valor que esta jaula es el ridículo para el trabajo que este señor dedica a esta jaula. Vale. A mí la gente cuando me pregunta, mucha gente, oye, jaula, te canto, digo, siempre le doy el teléfono, ve, ve a él, porque ese señor, que a mí me las ha hecho siempre, y a todo el mundo, o no, Jesús Carlos, es criador también, vale. Un hombre, él no tiene canales ni nada, incluso hace que no hablo con él, más de un año. Vale. Pues, esta jaula es hecha en puertollano. Vale. Así que, la valenciana, no es valenciana, es puertollano. Aquí para adelante le va, jaula de puertollano. Vale. Otra cosa, otra cosa, muy importante, es eso. Los cabipos a los pájaros, a mudar, si alguien lo ha hecho, que será muy difícil. Vale. Esos pájaros, si alguien ha hecho la prueba, hasta que el pájaro está bien, 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 a mudar, a apretar la pluma, y lo escuchamos, no lo ponemos a educar, de segunda remesa, porque puede salir el pájaro, con algún defecto. Vale. Para los que eran buenos, que han hecho todo, en la muda, con algún defecto, o, que le faltan notas. Vale. Entonces, no valen para educar. Para educar, tienen que ser pájaros, completos, que no sean repetitivos, que no sean repetitivos. Bueno, si son en caca, bailando a los profundos, tampoco pasan nada, pero tampoco bueno, vale. El pájaro no tiene que ser repetitivo, tiene que ser, un poco amplio, 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 un repertorio, una canción, una canción uniforme, pero a la vez, un pájaro amplio, que tenga, que sea completo, que tenga, pues, un canto muy bonito, muy adornado, todo, ordenado, digamos, el canto sea ordenado, no valen, ¿vale? Por ejemplo, dejar que chau, te está dando ese pájaro, los chau sean, chau suaves, los piaos no sean monótonos, definitivos, las batidas no sean enganchadas, bling, 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 o las castañuelas, yo las castañuelas de gratidad, en cha, 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 no me gustan, ¿vale? porque son muy, algunas son extridentes, son muy feas, y, se contagia, el aviario, la castañuela es una cosa, como los piaos, que hay que saber, lo que se pone, para educar, ¿vale? Lo que pongamos para educar, es lo que van a escuchar ellos, y es lo que van a, ¿vale? y es lo que van a, lo que escuchan, es lo que van a decir ellos, mejor o peor, ellos, le pones un maestro de mucha calidad, a páfaro sin calidad, y van a hacer parte de la canción, pero, si no llevan la sangre de ese maestro, no van a poder con la canción, va a ser una, paparuchi cantando, ¿vale? Y lo que digo es probado, no es que, no me lo saco de un libro, yo cuando hablo, no leo un libro, lo que yo digo a mí, puedo hablar de estos 20 años, sin parar de hablar, y yo no leo libros, para hablar de esto, porque no me hace falta, quiero que escuchéis, un metálico que va a soltar ese pájaro, es el cocleo de la gallina, cross, 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 es el cocleo, más elegante, y el de más calidad, es el cocleo auténtico de la gallina, ¿vale? Hay un pájaro ahí, que lo hace, precioso, que tiene un metálico de ocho, el mejor metálico de la diaria, bueno, este pájaro que me acompaña aquí, el martes sale de viaje, es un gran pajarazo, un gran pajarazo, este es un maestro que tengo aquí yo, este pájaro está un poco fuerte, un pájaro viejo, un pájaro de cuatro años, pero este pájaro, tiene mucha sangre, y lo tengo de maestro, lo tengo de maestro, pero lo tengo solo al principio, después lo hace, lo tengo de maestro, por un cocleito, de un pájaro viejo del 93, que solo lo tiene este pájaro, es el único que lo da de más calidad, y por eso lo tengo de maestro, por un cocleito que tiene el pájaro, pero, es un poquito rápido, vale, rápido, lo voy a tener aquí, 20 días, 20 días, para que ellos cojan, el cocleo del floreo, es una cosa muy fácil para ellos, lo pueden repetir, lo voy a tener 20 días, y luego lo voy a quitar, es la misma canción, o sea, es mío el pájaro, es mío el pájaro, claro, igual algunos ahora ahí, igual algunos piensan, que no, se los voy a enseñar, para que la gente, como la gente habla, como la gente habla, les voy a enseñar el número de la anilla, porque igual hay alguno que dice, no, ese que no es el asigno, como la gente lleva así, somos asignos las personas, número 16 a 348, vale, igual hay alguno que le dice, es un pajarazo completo, es un pájaro, que se le podían dar 92 puntos, porque es, digamos el mejor pájaro del aviario, pero no el que más me gusta a mí, vale, voy a aprovechar, ya que lo he cogido, una cosa muy importante señores, tenéis que cortar las uñas a los pájaros, vale, no las tiene largas, pero ya que lo he molestado, a mí no me gusta coger los pájaros, solo cojo los pájaros, si está enfermo, si el pájaro está enfermo, lo cojo para soplar su tripa, a ver el síntoma, que parece que la enfermedad, solo lo cojo para cortar las uñas, a los pájaros no hay que cogerlos, y cuando los paso, y el pico igual, lo tiene bien, pero hay pajaritos, que comen poco calcio, bueno, este lo tiene que llamarlo, cuando crece el pico, las uñas así, es falta de calcio, vale, pero hay que cortar las uñas, vale, como a los caballos, cuando los van a errar, le quitan a la pezuña, porque les crece, pues eso, igual, una persona que no cortamos las uñas, vale, entonces, lo que hago con este pajarito, mira, esto ya se está en par de pluma, vale, esto ya se está en par de pluma, que te deshace el culo, bueno, señores, os voy a dejar, vale, como veis, las bañeritas, su comida, y su agua, eh, yo les pongo verdura, cuando, pues cuando, me da, no, igual un día a semana, que ninguno, que dos, o sea, depende, porque no es necesario, vale, ya, ya veis, mira, es un maestro, es el cantarán, eso es, pata negra, no ha hecho nada, como yo, va cantando, bien de esta mañana, buenas señores, que paséis un buen fin de semana, que los pajaritos, estén bien, que no los abandonéis, y hay que estar pendiente de ellos, yo a lo mejor, lo mío es una enfermedad, a lo mejor no, lo mío es una enfermedad, en la canaricultura, yo, digamos, vivo con ellos, cada segundo de mi vida, eh, cuidado, que esto es una enfermedad, os lo digo a los que entretáis, a mí, digamos, es una enfermedad, sin más, vale, vivo, vivo con ellos, y no los meto en la habitación, con la mujer, y no los tiene en la habitación, metidos, señores, un abrazo para todos, y un buen fin de semana, chao. 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 Chao.